Muy buenas gentes, Warche No quiero olvidar una Master Duel con Cerberus Estamos jugando con Cerberus para enseñar la nueva skin Pero se me ha olvidado cambiarla Si lo se amigos, lo se Es una situación triste Podríamos estar mejor Lo sabemos Pero se ha dado así Y ya ha cogido Cerberus No nos vamos a rendir Vamos al lío Contra Fenrir Let's go, let's go Quería traer la skin, me cago en todo Haber activado el El stun ahí Vale Le hemos hecho buen daño a gastrallar un Duin Quito por fliparse Así que bien Tengo que ir con cuidado cuando suba el 5 Que subirá pronto Y también tengo que ir con cuidado Con que me corte el Ok Ok Un playdito le hemos metido al pavo, la verdad Justamente ha pensado que subía a level él Y yo no Y se ha equivocado Se ha equivocado Justamente matamos el minion para subir a level 5 Me subo la ulti rápido Tiro la ulti cuando él me muerde Outplayado I am so sorry Me ha dolido Me ha dolido Pero bueno, es lo que toca Hacerme esto Porque el tío no está Así que supongo que se estará haciendo también su blue Ahí está Viene con el blue Nosotros mejor tener también el blue entonces ready Porque así tenemos mucho más sustain Básicamente Pues el daño que hago, eh Vamos a curarnos con esto Y bueno, nice, nice Esto tiene 103 segundos de cooldown Así que Me podrá morder antes Vale, lo tiene complicado No nos puede defender aquí Después tenemos el farmeo Si no hemos perdido nada Perfecto Vale, daño, eh Y lo bueno es que el tío con el lifesteam Me cura un montón Porque ya sabéis que robamos un 20% El killing que se hace la peña Y eso incluye el lifesteam Madre mía, menú que abuso Menú que abuso Vamos a intentar hacer el lío otra vez Pero No va a pasar No va a pasar No va a pasar My friend No va a pasar Aún no le llega para trascendencia Porque se ha comprado un caliz Así que seguimos aquí presionando Y lo bueno es que el lifesteam De la poción Se lo quito Le quito Le quito La vida del caliz Le quito de todos lados En realidad No he conseguido matarlo por poco He fallado He fallado ese golpe ahí Así que al esposo Lo hubiera matado si lo hubiera dado No está fino Una pena En cualquier caso seguimos muy bien Vamos a seguir comprando O sea, cogiendo el blue El red no nos interesa Ahora mismo creo que con el blue Podemos meter muchísima más presión Fijaos toda la presión que le sacamos Ya en una kill le sacamos mil de pasta Así que tenemos que seguir denegando Básicamente Aquí perfecto Dios, mírate el daño que hago, eh Es muy salvaje el daño Ah, estamos bien aún Oh, shit No sabe que se pondría más agresivo Pero no Cualquier caso ha sido ulti por ulti No es muy preocupante Y ha salido el blue Así que tenemos que robárselo Ahí está Si podemos robar el buffo Lo robamos, ya lo sabéis No me voy a subir ni la ulti En el momento no Hola Ya le hemos reventado Es que le quito muchísima vida Él hace muy buen daño Con la trascendencia también, eh Pero Ahora mismo le estamos reventando De lujo Aquí no tengo que gastar nada Lujo Y seguimos A ver Está muerto Se ha flipado mucho tirando ese salto Si hubiera tirado el salto Y justo la ulti A lo mejor se salvaba Si no Si no Así que rip the dream Kill para nosotros Y vamos a comprar Nos anti-healing encima Ahora voy a comprar Mi anti-healing directamente No quiero dejarle opción A que se cure Ya sabéis que Fenrir Es un pick que se cura un montón Con el lifesteal del 2 No vamos a dejarle eso Anti-healing del tirón Thorns Y para adelante Con una build de daño O sea, no me estoy haciendo Los stacks de mana Que eso vendrían bastante bien Ya lo sabéis Pero si en este matchup Los stacks de mana Quedan un poco atrás O quizá me lo puedo hacer Ahora ya de cuarto Aunque vayan un poco tarde Al final es un buen ítem Siempre, ¿no? Así que no lo tengo claro Dios mío Dios mío El combo que le he metido Ha flipado He saltado su salto Le he metido el stun Y muerto Directo El stun no sé cuánto La he quitado Pero la he abierto un canal Creo que voy a comprar Penetración Pero sí que voy a comprar Con resistencia Spear of the Maw Ya lo sabéis Esto baja 42 las protecciones Más el Spear of the Maw De que baje 65 Bajar 100 de protecciones Hace que un tío Como que tenga defensa No la tiene contra un Cerberus GG Surrender por su parte No hay opción Ni 10 minutos de partida No lo ha visto claro La verdad Hemos empezado muy bien Haciéndole buenos upplays Desde la primera Ya ha sido Una tras otra Y no ha podido hacer nada Simplemente No ha podido hacer nada Se ha rayado Cerberus Señores Cerberus Un pick que No sé cuántas veces he traído Y Andueli Cuanto más lo traigo Más me gusta Pero a la vez Es un guardián Y no me gusta abusar de él ¿Vale? GG No me gusta abusar de él La verdad Porque es un guardián Y los guardianes Tío No entiendo mucho Lo que se refiere este tío Pero bueno Poco más chavales Partida para nosotros Teníamos mucho anti-healing Teníamos un 40% De anti-healing Del Divine Más el 20% Del healing Que le robamos Por ser Cerberus Al final no podía hacer Absolutamente nada Al Fenrir Y al pozo Directamente Así que Victoria para nosotros Una vez más Traeré Cerberus Pero no lo traeré en duel Para no abusar de Cerberus en duel Lo traeré quizá en una casual En una En otro mapa Pero Pero sin abusar de De traerlo en duel ¿Vale? Que me gusta traer también Un poco más de variedad Así que ya sabéis Seguid diciendo Pics y cosas Que queráis ver en los comentarios Que ya estamos de vuelta De la De la TwitchCon Y ahora sí que ya Pues podemos ir trayendo Los picks que vayáis pidiendo Y tal Que tengo muchos acumulados Pero en cualquier caso Si seguís comentando Pidiendo picks Los tendréis Un poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima A la tarde duel Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!